Vamos a hablar con Antón Martínez, él es psicólogo. Nosotros ya charlamos una vez con Antón. Antón está en Europa, cuando hablamos con él estaba en Inglaterra, estaba trabajando en la Universidad de Sheffield y también estaba realizando tareas en Holanda. Obviamente en el marco de la pandemia, del coronavirus. Cómo pegaba el coronavirus en todos los europeos. Antón, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? Hola Alejandro, ¿cómo está? Gusto verlo otra vez. Muy bien, Antón, muy bien. Cuando hablamos, estabas en medio de un trabajo de investigación y te habías corrido de Londres a Holanda, ¿es así? No, en realidad yo estoy en Sheffield, como dijo usted bien al principio, en la Universidad de Sheffield, y estamos trabajando en paralelo con varios países, entre ellos Holanda, sobre todo este tema del... En ese momento, bueno, estaba todo empezando. Cómo afecta la pandemia del coronavirus, el confinamiento, en la parte psicológica y de salud mental. Bien. Ustedes prácticamente nos llevan un año de ventaja. No sé si en este sentido, en la comparativa, es ventaja o no. Usted no sabrá decir. Y sí, bueno, por el momento, Europa en general y todo el hemisferio norte, debido a las estaciones que empieza el otoño y después de eso el invierno, está atravesando un desafío sumado a que en la mayoría de los países europeos está habiendo un gran, gran aumento de casos y de contagios. En ese caso, bueno, podría decirse que hemos pasado por un primer pico, que en el verano disminuyó el número de casos, y ahora estamos atravesando un segundo pico. Incluso puede ser hasta mayor el número de casos. ¿A qué se debe este incremento de los contagios del inicio de la pandemia a esta etapa? ¿Cuánto pasaron? ¿Diez meses? Sí, alrededor de casi siete, ocho meses. Bueno, creo que hay varios factores. El primer factor es, bueno, que cuando inició la pandemia, la mayoría del mundo no sabía con qué se estaban enfrentando. Y, bueno, se pusieron estas medidas de confinamiento un poco más severo. Y eso ayudó a que los casos disminuyeran. En todo ese trayecto ha habido un montón de avances en la parte médica, clínica, epidemiológica, para conocer y entender de qué se trataba este virus que estábamos atravesando. Una vez que los casos bajaron alrededor de julio, junio, los países empezaron a flexibilizar esas medidas. Y, bueno, lo que se esperó fue que, obviamente, los casos aumentaron, particularmente por, bueno, la cantidad de jóvenes, que suelen ser asintomáticos, que empezaron a contagiar a otras personas. Recordemos que también fue el verano, la gente empezó a viajar a España, a Italia, a Grecia, a diferentes países. Yo creo que eso fue uno de los principales motivos por lo cual hoy vemos un aumento considerable de contagios. De todas maneras, por lo que reporta la parte médica, los síntomas parecen ser más, no tan severos como al principio de la pandemia. No hay tantas muertes como hubo en el principio de la pandemia y hay menos internaciones que al principio de la pandemia. Eso quiere decir que el sistema de salud en estos meses ha aprendido y se está regulando y está enfrentando esto. El tema ahora es que en otoño, generalmente, suele haber un aumento de otras enfermedades, lo cual es una alerta ya que puede colapsar el sistema de salud. O sea que nosotros, para nuestro próximo otoño, deberíamos esperar un cuadro similar. Yo creo que sí. Bueno, en Latinoamérica ha sido un poco diferente, como usted decía. Hemos estado como en hemisferios diferentes. Argentina empezó un poco antes con la cuarentena y lo que se ve en Argentina en vez de dos picos, por lo que se ve en los gráficos, es más un aumento, no lineal en algún punto. Yo supongo que para cuando ahora está empezando la primavera y el verano, eso va a disminuir y puede ser, como usted dice, que para el otoño vuelva a subir. Eso va a depender de cómo avance la medicina, que está pasando muy rápidamente para el tratamiento. Y también sabemos bien que también hay un montón de vacunas que están anunciando que por ahí para el principio del año que viene van a haber primeros ensayos, etc. Entonces, bueno, puede cambiar la situación del otoño acá al otoño en Argentina, en ese sentido. Pero generalmente calculo que va a ser algo similar. Antón, nosotros estamos, como bien lo observás, estamos en el momento más crítico. Vamos atravesando el momento más crítico. Y acá hay un debate muy interesante sobre los que apuestan a la apertura definitiva de esta cuarentena y poder avanzar en la reactivación económica, en que cada uno recupere la normalidad, entre comillas, de sus vidas. Pero también está el otro sector, que creo yo que es el más castigado por la pandemia, que es el de clase media baja hacia abajo, que pide volver a mayores restricciones. Esto es, que se reduzca la circulación vehicular, que se reduzca el número de tránsito de personas en los espacios públicos, que cada uno vuelva a mantenerse en sus casas o en sus viviendas el mayor tiempo posible durante los próximos 15 o 20 días. ¿Cuál fue la receta o cuáles fueron los modos que utilizaron allí en Europa, Antón? ¿Qué es lo que vos vos de distinto a lo que hacemos nosotros? Bueno, la situación es bastante compleja, como bien usted decía, y varía de país en país. Incluso, bueno, dentro de Europa varían, ¿no? Francia tiene un sistema, Alemania otro, Holanda otro, que al principio parece que está manejando bastante bien y ahora se ve que también está aumentando bastante los casos. Creo que es algo difícil, es una situación compleja porque también hay, más allá de un aspecto sanitario, hay un aspecto económico, hay mucha gente que depende no de sus negocios y no de su actividad económica, por lo cual mantener un confinamiento totalmente estricto afecta obviamente esos negocios y la parte económica. Creo que hay que tratar de ver un equilibrio. Acá lo que han hecho fue gradualmente abrir ciertos negocios que no eran esenciales, están haciendo un montón de medidas cuando uno entra a un local, hay una capacidad para cierto número de personas, los horarios también se han achicado para que haya menos circulación de gente en lugares cerrados. Eso fue como en estos últimos meses, en los últimos tres meses, en general se ha abordado esta pandemia. El tema es que, bueno, ahora empieza el invierno y la gente tiende a estar más en lugares cerrados, lo cual aumenta la probabilidad de contagio. Entonces es otra vez una redactación y un nuevo planteo para ver cómo seguir. Creo que la característica de esta pandemia es que no hay una solución y como va avanzando tan rápido, hay una adaptación muy rápida por parte del Estado, por parte de la sociedad. Entonces, bueno, es un gran desafío, podría decir. Pero en general lo que se recomienda es mantener las normas de distanciamiento social, de lavado de manos, de uso de máscaras, que ahora es obligatorio también, tratar de no juntarse diferentes hogares, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, hay un número máximo, uno no puede juntarse más de seis personas en un lugar, ya sea cerrado o abierto. Entonces son ese tipo de medidas que están intentando en algún punto contener la pandemia, pero como bien dije al principio, bueno, los números cada vez son mayores. La cultura y las costumbres son otras en Europa. Los espacios gastronómicos tienen un horario límite que no va más allá de las 22 horas, con lo cual imagino que no ha sido tan difícil reducir los horarios de apertura de esos comercios, porque imagino también que lo deben haber corrido hasta las 20 horas. ¿Eso vos lo ves acá? ¿Qué puede ser posible en el próximo rebrote de que tengamos que bajar el horario de actividad justo a nosotros que somos de llevar, extender la noche hasta las 2, 3 de la mañana? Sí, bueno, acá en algún punto, del Reino Unido particularmente, tiene una cultura muy del pub, ¿no?, de los bares. Y creo que eso ha sido realmente un desafío para el gobierno, porque la gente tiende a quedarse en los bares, no tiende a salir a cenar mucho, pero más al bar, es mucho de la cultura del bar, y los bares no son tan amplios, son, bueno, el típico bar inglés o británico. Y, bueno, hubo mucha reacción por parte de la sociedad, cuando impusieron estas medidas de cerrar a 22 horas. Justo coincidía con que el año académico empezaba, y los estudiantes tienden a salir y a estar largas horas de la noche, de un bar en otro, en otro. Entonces yo creo que si trasladamos un poco a la situación en Argentina, yo creo que se podría en algún punto, la gente, cada país tiene su idiosincrasia y su cultura, pero, bueno, se tiene que adaptar. La lógica del gobierno británico era, bueno, si cerramos antes, hay menos probabilidad que la gente tome mucho y que viole las normas de distanciamiento social o de prevención. Esa fue su lógica. Pero, bueno, han habido casos donde en Londres, por ejemplo, los estudiantes no toman en los bares, pero tienen sus bebidas y toman en la calle. Entonces, bueno, es muy complejo y es difícil también controlar por parte del gobierno esos aspectos. Creo que son más lineamientos generales y, bueno, la sociedad tiene que entender también que, bueno, hay que hacer un esfuerzo para que esto de a poco, realmente vaya disminuyendo. Bien. Antón, en estos dos minutitos que nos quedan, en todos los estudios y relevamientos que han hecho ustedes, ¿cómo impacta la tasa de suicidios y en qué franja etaria? Bueno, nosotros hemos medido variables de salud mental, particularmente depresión y ansiedad, y hemos visto que ha habido un aumento, particularmente en gente joven. La gente mayor tendría a tener menos niveles de ansiedad y depresión y la gente joven tendría a tener más. Y lo mismo pasaba cuando hemos medido, por ejemplo, en adolescentes. Nosotros creemos, bueno, hemos hecho unos análisis, aparentemente la gente mayor tiende a tener más resiliencia, quiere decir que tiene más herramientas para afrontar las adversidades, y tiene menos intolerancia a la incertidumbre que la gente más joven. Y bueno, estos mismos números reflejan un poco la tasa de suicidio, que la gente joven en general, más que, bueno, nosotros hemos preguntado si han tenido ideas suicidas, o si han conllevado algún acto para concretar esa idea. Y bueno, hemos visto que sí, la gente generalmente que es joven, la gente que vive sola, que no tiene una red social amplia, y la gente donde su nivel de ingreso era menor, que está en las primeras bandas, que se llaman acá, desde el nivel de ingreso, que estaba teniendo dificultades económicas, también es dramático que ir a ansiedad, depresión, y a reportar ideas suicidas. Bien. ¿Y tenés en porcentaje cuánto es lo que se ha incrementado en estos siete meses, ocho meses de pandemia? Lo que hemos visto a nivel de ansiedad y depresión es que ha aumentado, no mucho, pero ha aumentado. O sea, de niveles, antes de la pandemia no habíamos medido en nuestra encuesta, pero hay datos epidemiológicos donde nos reportan, por ejemplo, que alrededor del 19% de la población tendría a tener niveles de depresión y un 15% niveles de ansiedad. Eso después de la pandemia ha aumentado un 22,5% de ansiedad y un 20% en ansiedad y un 22,5% en depresión, por lo cual ha habido un aumento considerable. Es un proceso, ha sido un proceso bastante difícil para todas las personas, tiene un impacto psicológico muy importante y, bueno, hay ciertos lineamientos para tratar de pasar esto, que es, bueno, mantener el contacto con la gente, tratar de mantener una rutina, tratar de hacer actividad física, que eso ayuda mucho al salir a parte de los ritmos circadianos. Pero sí, ha sido un aumento considerable que es esperable debido a... Es una cuestión muy global, ¿no? Está pasando en todo el mundo y que la gente, sus planes se ven afectados, su trabajo se va afectado, tiene que adaptar toda su vida a trabajar desde casa con sus hijos, con sus hijas. Así que, bueno, lamentablemente ha sido así, pero, bueno, los sistemas de salud están intentando intervenir sobre la situación. Antón, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a usted, Alejandro, un abrazo grande. Adiós, que siga bien. Bueno. Antón Martínez ha pasado por La Primera Mañana.